Pero ¿por qué comerte eso cuando puedes comerte unos toritos? Esto va a quedar de la hostia. Medio bote de Nutella. Ya va, cálmate. Esto no es fácil. ¿Un pastel? ¡Ya va! Así con leche condensada. Ingrediente secreto. Aceite de oliva virgen extra. ¡Espectacular! ¡Qué pesado con el aceite de oliva virgen! ¿No te casas? Siempre con lo mismo. ¡Ya va! Sí, anda, quita esto de mi vista. Es que no me puedo contener. Es como un vicio esto del aceite de oliva. Y hoy quiero que sea un vicio también para ustedes. Así que acompáñennos a él y a mí, que les vamos a contar un par de cosas. ¡Qué aburrido ser saludable! El aceite de oliva es probablemente uno de los mejores alimentos que entran por nuestra boca. Y no es por su composición nutricional única. En crudo o para cocinar, el aceite de oliva sigue siendo el rey de las grasas. El aceite de oliva es rico en grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, que te va a ayudar a reducir tu posibilidad de tener enfermedad coronaria. Además de eso, es rico en antioxidantes que te van a ayudar a combatir los radicales libres y a tener menos posibilidad de envejecer prematuramente. Así que ya sabes, si quieres mantenerte joven, ¡a aceite de oliva! Como ven, hay razones de peso para consumir aceite de oliva. Pero una de las cosas más importantes es saber elegir entre los cientos de marcas que se van a encontrar en el mercado. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es su país de origen. ¡Ole! ¡Sí, señor! La madre España. Y no lo digo porque yo sea español. Lo digo porque de verdad el aceite de oliva español está considerado mundialmente como el mejor del planeta. Por tres razones. Uno, mejores controles de calidad que en el resto de países productores de aceite de oliva. Dos, técnicas de extracción únicas, donde se mantienen todas sus propiedades, todos sus antioxidantes y todo su sabor. Y tres, porque nuestra experiencia es milenaria a la hora de cultivar el olivo y extraer su aceite. Quizá mi tataratatarabuelo andaba por ahí cosechando oliva y haciendo aceite. También es muy importante que aprendan a distinguir los tipos de aceite de oliva, como ese refinado, ese aceite de oliva virgen extra y todas esas cosas que es mucho mejor verlas con las pruebas en la mano. Desde California nos llegaron estas olivas recién cosechadas para que vean qué sencillo es hacer nuestro aceite de oliva. Para eso solo tienen que agarrar algunas, ponerlas ahí en la licuadora, andar batiendo, 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 cuesta, no crean. Pero después van a tener un perfecto jugo de oliva, con solo agarrar esa masa, pasarlo por algún tipo de filtro. Ahí ven cómo se exprime y va cayendo ese puro jugo que después pasándolo a otro recipiente donde puedan dejarlo reposar, van a tener aflorando ese espectacular aceite de oliva que no les puedo explicar cómo huele. Huele a pura salud. ¿Existe el mito de que al cocinar con aceite de oliva virgen extra se vuelve cancerígeno, se descompone, sale un demonio de la sartén y te come y te lleva con él? No, señores. Todo eso es desinformación, mitología y campañas de la industria de los otros aceites para desprotegiar el oliva. El aceite de oliva virgen extra es la mejor opción, tanto en crudo como para cocinar. Así lo dicen los estudios científicos y así lo digo yo también. Y ahora vámonos a la calle, que les voy a enseñar a escoger un buen aceite de oliva. Aquí estamos. Miren que en cualquier supermercado van a encontrar un montón de aceites. ¿Cuál elegimos? Vean, 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 vean. En todos los supermercados van a encontrar esta parte de aceite de oliva virgen extra que es como más parecido al cielo y una parte al lado, más parecida al infierno, llena de aceites vegetales, todos ricos en omega 6, por tanto pro-inflamatorios. Ya saben que yo les insisto en que el aceite de oliva es mucho más saludable que estos aceites de semillas más claritos y, por supuesto, más saludables que estos sprays, que aunque sean de aceite de oliva virgen, nada como hacer y usar el natural. Vivas en la ciudad que vivas. Si buscas bien, seguro encuentras un rinconcito así como este. Aquí estamos. Esta es una selección espectacular de aceites que normalmente uno no encuentra en otros sitios, más que en sitios especializados como este. A mí me gustan mucho los aceites sin filtrar. Son aceites como este que tienen ahí, vean, que parece que está sucio, pero que lo que tienen es toda la parte, la fracción no saponificable de la oliva, que es la que tiene los antioxidantes y las cantidades mayores. Uno lo agita un poquito. Generalmente no se van a equivocar si eligen un aceite de oliva virgen extra español y mi consejo es siempre que compren presentaciones de esta grandota porque siempre les va a salir mucho más económico, teniendo en cuenta que el aceite de oliva no es el más económico, aunque sí es el mejor. Y tengan una botellita, por ejemplo, como esta, y la van rellenando y con eso lo van echando y usando todos los días. Y no me vengan a contar que es que el aceite de oliva es muy caro. Señores, en salud hay que invertir. Todo lo que ahorren en nutrición se lo van a terminar gastando en medicación. Así que inviértale a este oro líquido y van a ver que sus cuerpos lo agradecen. Recuerda, siempre serán mejores los aceites de frutas, como la oliva, el coco, el aguacate, aceites de frutas, no de semillas. Frutas. 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 Bueno, y con esto me despido hasta el próximo video, esperando que se hayan contagiado de las bondades del aceite de oliva y que lo usen de por vida. Salud. Nuestra alimentación diaria es razones de peso. Pues ven, hay razones de peso para seguir. Mierda. Es el país de origen. No, es al revés. El país de origen, yo hago la mano. Ok. Cambia, 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 hay de desencambiarme. Ay, 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 ay. El país de origen, yo hago ella. Diamia.